Confirmado. Un grupo militar de élite estadounidense está entrenando cerca la frontera con Ucrania, recreando combates contra las tropas rusas. Hace unos momentos, varios medios de comunicación han confirmado la noticia. Las fuerzas aerotransportadoras del ejército estadounidense han llegado a Rumanía, lo cual significa su primer despliegue en Europa en casi 80 años. Esto ocurre cuando la tensión entre Rusia y la OTAN, es decir, la alianza militar conformada por Estados Unidos y sus aliados, está creciendo más y más. La unidad de infantería ligera sería la Screaming Eagles, que en español significa águilas gritando, la cual es entrenada para llegar a cualquier campo de batalla en tan solo un par de horas. Y ahora ya se encuentra en Rumanía, quien pertenece a la OTAN y está ubicado al lado de Ucrania. Es así que real, fuerzas estadounidenses están desplegadas a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania. Ahora bien, el general de brigada John Lubas aseguró que están preparados para defender cada centímetro del suelo de la OTAN. Es así que las tropas estadounidenses han comenzado a hacer prácticas y ejercicios junto con las tropas rumanas en Rumanía, desde asaltos aéreos hasta tácticas terrestres. Incluso están utilizando tanques y fuego de artillería real. Y es que su simulacro pretenden crear batallas que pudieran tener con tropas rusas. El comandante estadounidense del equipo de combate de la segunda brigada ha dicho lo siguiente. Los estamos observando de cerca a los rusos. Estamos construyendo objetivos para practicar contra ellos, replicando exactamente lo que está sucediendo en Ucrania. Somos la unidad estadounidense más cercana a la lucha en Ucrania. Ahora bien, los comandantes estadounidenses pertenecientes a Screaming Eagles aseguró que están listos para pelear en cualquier momento del día, incluso por la noche, y que se encuentran en Rumanía para defender el territorio de la OTAN. Pero si fuera necesario, están preparados para cruzar la frontera con Ucrania. Tras estas declaraciones, la Casa Blanca ya ha hablado, asegurando que no tiene planes de enviar tropas a Ucrania. Esto como para tranquilizar la situación. Pero que en cambio, van a proteger el territorio de la OTAN, es decir, de los países miembros de la alianza militar, a cualquier costo. Y es que Joe Biden y Vladimir Putin lo saben. Si esos países comienzan a enfrentarse entre sí, las cosas podrían salirse de control. Y todo el mundo podría pagarlo muy caro. Ahora dime tú qué piensas.